Muchísima gente habla de inteligencia artificial, pero nadie te enseña lo que hay detrás. Te enseñan el dibujito, el vídeo súper bien hecho, la imagen súper realista, pero ¿qué hay detrás de eso? Esa persona que parece persona hecha con inteligencia artificial, ¿realmente qué es? ¿De dónde es? En este vídeo te voy a decir, y vas a ver por detrás de la cocina, allí donde se hace, donde se preparan las cosas, cómo funciona, rápido, fácil de entender, para que veas y realmente te cambie la forma de ver lo que es la inteligencia artificial y lo que va a ser la inteligencia artificial. Mira este vídeo porque va a ser interesante. Fíjate la manera de interactuar de esta inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? ¿Tienes algo en especial que quieras saber o de lo que quieras hablar? ¿Quién eres? Soy una inteligencia artificial creada por Inflection AI. No tengo una nacionalidad o una ubicación física, ya que mi cuerpo es la nube. ¿Tienes más preguntas sobre mí o mi funcionamiento? Fíjate la claridad con que está hablando la naturalidad. Cada vez que empieza a hablar conmigo, ya va cogiendo confianza y habla como una persona totalmente natural. Espera un momento. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pi. Es un acrónimo de Personal Intelligence, inteligencia personal. Soy una inteligencia artificial diseñada para conversar con personas como tú. Me siento solo. Dime algo. Lo siento mucho que te sientas solo. Aquí estoy yo para escucharte y hablar contigo. Si quieres, puedo contarte alguna anécdota divertida o interesante o simplemente escucharte y ofrecerte mi apoyo. ¿Qué prefieres? Fíjate las implicaciones de esto. O sea, esto puede servir para cosas muy buenas. Quiero decir, para que gente que tiene problemas de comunicación aprenda a comunicarse mejor, para que gente que vive sola, que no quiere decir que viva en su casa con ninguna persona, sino que hay gente que viviendo con más personas está sola, se siente sola. Y esto puede ser una manera de tener un canal de comunicación. Eso es bueno o malo, no sé. Psicólogos, psiquiatras, ahí os lo dejo. Pero es importante tomar en cuenta que esto es una herramienta que va a servir para mucho. Por ejemplo, yo le puedo preguntar aquí cuál es la capital de Islandia. La capital de Islandia es Reykjavik. Está ubicada en la península de Seljarnar, en la esquina sureste de la bahía de Faxa, en el suroeste de Islandia. ¿Quieres saber algo más sobre Islandia o su capital? O sea, que yo puedo usar esto para información, para que me dé o me enseñe... A ver, ¿me puedes enseñar matemáticas? Claro que sí. Puedo ayudarte con la matemática, dependiendo de tu nivel y lo que quieras aprender. ¿Qué tema en particular te gustaría que te ayudara a entender o a practicar? Puedo ayudarte con conceptos básicos. Entonces, claro, si lo vemos desde un punto de vista de interacción, pues puede tener problemas. Hay gente que puede empezar a involucrarse como si esto fuera una persona. Ya verás cómo esto se hace para que tengas muy claro de dónde sale esta persona que me está hablando del otro lado. Y gente se puede hacer dependiente de eso. Incluso ya hay gente que se está enamorando de esto y casándose con esto. En otros países donde se permite ya casarse con esto. Pero también sirve para aprender, para guiar, para que esa persona me enseñe cosas. Por ejemplo, yo vivo en un país donde no hay gente que enseñe algo. Pues esto me lo puede enseñar. Yo le puedo decir que me enseñe matemáticas, física, química, geografía, biología, historia y muchas cosas. Problemas. Sí, puede realmente sustituir a algunas personas, algunas profesiones incluso. No lo sé. Pero la interacción es cada vez más natural. ¿Pero cómo se hace esto? Vamos a ver. Fíjate, en realidad, todo lo que estamos viendo, escuchando, esta mujer que tiene una voz medio sensual, o el hombre también, al final son números, matemáticas, nada más. Aunque tú escuches, aunque veas algo espectacular, suave, sedoso, realista, no, son números. Fíjate esto. Hello, how are you? What's your name? I'm nice to meet you. My name is Inkasol. How are you doing? Oh, I'm fine. Beautiful name you have. Thank you. It is a common name in my country. Do you know where I come from? No, I don't know where you come from. I am from Norway. It's a beautiful country with stunning landscapes and friendly people. Yeah, but it's a little bit cold, isn't it? Yes, it can be cold at times. But we have beautiful winter sports that make the weather bearable. Sí, este tipo de aplicaciones todavía no incluyen español y otros idiomas. Yes, it is. Solamente inglés. Where are you from? I'm from Madrid. Do you speak Spanish? Yes, I do. Try. It is a language spoken in many countries around the world. Yep. Tell me something in Spanish. Sure. In Spanish, we say hi or holla to greet someone. Holla. What is your favorite food? What is what happens? That the majority of the artificial intelligence is first trained in English. Some in Chinese, some in Indian, but the majority in English. So, knowing English, if one is going to use artificial intelligence, it's important because in the process of creation, of maturity, of all this, knowing English will give you many advantages. And that's why people ask me, hey, Javier, you, 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 Y no podría ser de otra manera que utilizando inteligencia artificial para aprender, mejorar, perfeccionar en inglés. Y hay una aplicación que yo uso que me han preguntado, si ves en comentarios en muchos vídeos, oye Javier, ¿cómo puedes mejorar la pronunciación en inglés y tal? Y hay una que yo uso que es espectacular y la usas con el teléfono. Te pones un texto, tú le lees el texto y te dice, bien, lo has leído bien o mal. Y te dice qué palabras has fallado pronunciando y cómo se debe pronunciar bien. Luego te lo vuelve a preguntar. Hay como escenarios diferentes y tú puedes crear el tuyo o situaciones diferentes para que practiques en la vida casi real, por no decir real, cómo hablar y pronunciar muy bien en inglés. Y te digo que mejoras muchísimo y eso lo logro con Elsa Speak. Como te he dicho, te analiza cómo hablas y te dice dónde has cometido errores, cómo puedes mejorar. También tienes juegos para pasártela bien aprendiendo inglés. Tienes lecciones, como toda academia, muy bien hechas, muy bien preparadas. Tienes cursos de certificación que no está nada mal cuando vas al mercado de trabajo. Y eso, tener una certificación en inglés es muy importante. Y aparte, hay comunidades y esto que puedes también interactuar. Fíjate que entro a la aplicación y ya me dice mi nombre, quieres un desayuno o un día divertido. ¿Qué queremos hacer hoy? Practicar lecciones diarias, mejorar la pronunciación. Vamos a ver lo de la pronunciación. Pero tienes estudios de tema, etc. Entonces, vamos a hacer una mini prueba. Empezar aquí. Empezamos la mini prueba. ¿Ves? Aquí me pone el hi y el you, como que lo dije, pero regular. Vamos a ver por qué. Yo pincho y me dice, mira, tú dijiste the y realmente es ye. Y le puedes dar aquí la prueba. Y aquí es como yo lo dije. Entonces, así, vamos a seguir hablando. Ahí está, detallitos pequeñitos. Pero es que estoy grabando. Si estuviese hablando, te lo digo mucho mejor. Seguro que sí. Y es súper fácil porque trabaja con iOS, con Android. Solo vas a la tienda, la descargas y la puedes probar por siete días gratis para que hables, te diga que tienes bien, que tienes mal. Verás que vas a decir, yo tengo que seguir aquí, tengo que mejorar en inglés porque es súper fácil. Es como tener el profesor aquí al lado, cuando quieres, no siempre, pero cuando quieres lo tienes al lado. Y te dice, espera que coffee no es coffee, es coffee. No sé, te va de, pero de verdad es súper, súper bueno corrigiendo la pronunciación. Cosa que a mí me encanta porque la mía no es la mejor, ni mucho menos. Abajo en la descripción te dejo un enlace donde vas a tener nada más y nada menos que el 50% de descuento en la cuenta premium. Cuando te decidas entrar, que te vas a decidir seguro porque te va a gustar, que lo sé yo. Pues con ese código tienes el 50% de descuento. Mitad de precio solamente por estar aquí en este canal. ¿Qué te parece? Te quiero ver y te quiero escuchar hablando inglés. Fíjate que aquí me está dando características de cómo estoy hablando, con qué determinación, interés, con qué emociones estoy hablando, hablando. Entonces, la máquina puede captar tus emociones cuando estás hablando y responder, espera, wait, wait, wait a minute, wait a minute, let me talk, let me say something. Entonces, ¿qué pasa? Que ella está captando exactamente lo que yo estoy diciendo, pero también la emoción con la que lo estoy diciendo. Y claro, puede calcular cómo responderme de acuerdo a cómo yo quiera sentirme en esa conversación. Yo puedo decirle, llévame la contraria, sácame de quicio, y ella puede calcular eso y responderme y sacarme de quicio. ¿Por qué? Porque somos humanos y al final vamos a interactuar al principio con una máquina, pero luego en tu mente le vas a poner cara, le vas a poner físico, un cuerpo a esa persona, y vas a terminar discutiendo con ella o enamorándote de ella como ha sucedido ya. No te digo que te ocurra a ti, pero está empezando a suceder. Esto hay que tenerlo y usarlo con cuidado, pero puede ser súper útil. Como digo, para gente que necesita compañía, para yo tener un asistente aquí 24 horas al día, 7 días a la semana, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no se cansa, no se aburre. Le puedo preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y me va a responder, responder, responder y responder. Todo lo que yo quiera, como yo quiera, y aparte me está midiendo todo, todo. Mi actitud, mi emoción. Estoy aquí para escuchar. Sí, sé, sé, sé que estás ahí. Me escucha, pero también digamos que me siente, ¿vale? Mi emoción, cómo yo estoy, y de acuerdo con ello, se podrá... If there's something specific you'd like to discuss about Togo or anything else, just let me know. I'm just talking to my people. Just wait. Entonces, claro, ahora me va a registrar. Mira, me está diciendo anger. Me está diciendo que estoy un poco molesto. Mira, me está registrando. I understand. Take your time to express what you need to say. I'm here to listen and support you. Look, shut up. Pobrecita, se está dando cuenta que me está molestando. Fíjate cómo me va midiendo. Eso lo va a hacer la inteligencia artificial contigo cuando tú llames al banco, cuando llames a alguna empresa que tenga inteligencia artificial, te va a medir las emociones, y de acuerdo con eso, te va a contestar. Si eres un cliente que está molesto, pues te va a contestar de una manera pausada para que te vayas relajando, y así sucesivamente se puede hacer en el comercio, en la vida personal, en la vida profesional también, en todo, en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto que ves aquí ya no es solo con la voz, sino con la cara. Si yo hago así, mira aquí cómo cambian todos los parámetros que me está midiendo cada vez que estoy diciendo, hablando, cuáles son mis emociones. Aquí está. Fíjate que tiene 37 tipos de movimientos faciales que va a estar ahí todo el tiempo monitorizando. ¿Para qué? Para determinar qué emoción estoy yo expresando en ese momento. 37 no son muchas. Seguramente el ser humano tiene muchísimas más, pero va avanzando. Empezaron con 3, 4, van por 37. De aquí a un año serán 300 o todas. Entonces, claro, de aquí en adelante, yo con ponerle de repente el reloj a una persona, ya el reloj me va a decir, cuidado que está... Cuidado que le dijiste algo que no le gustó. Cuidado. Esta le gusta, si no, así que... Eso yo creo que va a venir pronto. Por cierto, una idea para lo que desarrolla en esto, que lo sepan. Eso va a venir pronto. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahí? No lo sé. No tengo ni idea. Pero es importante que tengas en cuenta que a la hora de interactuar con todas estas máquinas, son esto que tienes aquí. Números, cálculos, matemáticas. De hecho, yo veo aquí la cámara, mira, me está midiendo, pero en tiempo real. Cuán calmado estoy, cuán alegre, cuán, no sé, confuso, disgustado, tengo terror, estoy triste, estoy sorprendido. Y te va midiendo, pero mira, con números. Y esto seguramente detrás no es 0,58, es 0,400 números y va calculando todo. Eso debería ser lo que hace nuestro cerebro a una velocidad infinitamente mayor, pero esto está empezando como que a funcionar de la misma manera. Te pueden programar para tratarte un problema psicológico, un problema psiquiátrico o para causártelo. Entonces, ahí está el problema. Pero lo bueno es que sepas que eso ya está y que lo que va a venir es consecuencia de lo que estás viendo aquí al lado de mi imagen. Entonces, vamos a pensar en esto. Déjame en tus comentarios qué piensas, qué opinas, ¿Cómo ves esto dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de veinte años, teniendo esto en un reloj, en un anillo? Y hay un anillo que es casi como el reloj, ¿no? Que te avisa de cosas, que tengo una camarita y el mismo anillo, o ya te lo incrustan aquí, no lo sé. Te va a decir, pues, qué emociones tiene la otra persona sin que diga ni mu. Entonces, coméntame, dime algo, me interesa saber tu opinión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.